En realidad en esta guerra estoy a gusto y a ser reciclada no me acostumbro Pero hoy soy yo contra el mundo y me parece justo ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Tony Castillo y estamos en un nuevo video Tenía rato que no grabo aquí, créanme Ya lo extrañaba, pero... Más extraño a mí en mochila para acampar Y próximamente nuevas exploraciones, nuevas cosas Y vamos a echarle y vamos a darle a esta gente Bueno, comencemos ahora sí Bueno gente, les traigo este video Pero este video es otra historia que me pasó hace como un chingo de años Como sabrán gente, en México cuando cumples 18 años Por ley, tienes que hacer tu servicio militar nacional Sí, ya sé que mucha gente ha hablado de su servicio militar nacional Que unos les fue bien, que otros no lo hicieron Que unos le hicieron bola blanca, que otros les salió bola negra Echarle, echarle, echarle Pero hoy te voy a platicar mi experiencia en el servicio militar nacional Pero en mi primer día Para empezar, yo era un mocoso de 18, 19 años Mi papá, no mi papá, era el servicio militar Yo no lo quería hacer, créanme, no me interesaba hacerlo Pero bueno Me mandó, fui entre mis papeles a la presidencia de Ciudad Luzman, Jalisco Porque en ese tiempo yo vivía en Ciudad Luzman, Jalisco Y el batallón, o la... Podría decírselo, el batallón más cercano es el de Zapotiltic, Jalisco Desconozco qué batallón sea, pero me tocaba ir a Zapotiltic Perdón A Sayula A Sayula, Jalisco Perdón, perdón Este, y me tocaba ir a Sayula, Jalisco Así que, pues, a las 5 de la mañana Me tenía que presentar tal día, no recuerdo qué día era El chiste es que tomé mi mochilita Tomé mi camisita blanca Bueno, aquí les voy a dejar el uniforme del servicio militar nacional Era mi gorrita, pero ese día yo no usaba gorrante, así que la traía en la mochila Y era todo fresco y traía mi chamarrita y todo Por ese sentido resalta que pedí mi camioncito para Sayula No, pues que me dan un pasaje en la central camionera para... Para Sayula Sí, ¿a dónde vas? Ah, pues ahí voy al batallón Y como vi ese día, a las 5, más o menos 5 o 6 de la mañana Este, vi varia gente que llevaba sus mochilas y dije Eh, a lo mejor me los voy a pegar Yo no conocía realmente Sayula Jalisco Este, y pues ya me los pegué Agarré mi mochila Me los pegué a un lado Y había todos los vatos bien, bien derechitos Con el pinche pecho de fuera Y dije, ah, cabrón A lo mejor y pues Igual van al servicio militar igual también Pues ya, me subí el camión Me dormí un rato Gracias a dios Los camiones te avisan más o menos a donde vas Eh, batallón de bandería Ya me desperté Y dije, a la madre Yo voy bien pinche dormido Venía otro wey que traía su gorrita Y me la acople Y dije, ah, wey, ¿qué onda? ¿cómo andas? No, pues bien Es tu primer día, Simón Pues obviamente era el primer día Pero tenía que romper el hielo gente No, que Simón No, pues que dónde era No, pues de los imágenes No, pues yo también Que pa' dónde vive No, que yo pa' La re hija No, pues yo era 16 Y ya fuimos cotorreando Pero en el cotorreo entre yo y ese vato Así, ja, ja Íbamos siguiendo a los otros weyes Y bueno, discúlpenme Ahorita se va Íbamos siguiendo a las demás personas No, bien a gusto Y ya dan cuenta que nos pasamos Este, pasamos la caseta Y le hizo así el otro Meni y nosotros Así como que, ah, cabrón Eran los nada Pues nos pasamos como si nada Pero nosotros entre cotorre y cotorre Íbamos siguiendo a los que iban adelante Eran como unos 4 o 5 Ya llegamos Nos metimos Vimos un banderón La bandera más grande Que viviste en mi vida Incluso más grande Que la que está en el En el batallón Aquí en Tijuana Esa madera era como Una bandera y media más grande Créanme Era un banderón Bachín Mi respeto es para la bandera Mi país Me quedó 100% Y pues resulta que ahí, bueno Y íbamos caminando Y vemos que yo y aquel vato Nos metimos a una ¿Cómo se llama? Como podría decirse Me fue el nombre A unos vestidores Y vimos que los dos Estaban cotorreando ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada pues que bien Que mi vieja Ella me quería venir Y que no sé qué Y la chingaban a nosotros Y yo de los otros ¿Qué pedo? Estaban vistiendo Y en cuanto vimos que se pusieron El uniforme Y nosotros ahí todos Puñetones Y dije, madre de Dios Bueno, no era mi compa Nomás lo conocí dos días Bueno, dos viernes Y después lo mandaron a otro batallón Bueno, a otra sección Pero en fin Y a nosotros ahí parados como mensos Viendo como todos se cambiaban Y un hombre nos pregunta ¿Ustedes quiénes son? Pues yo soy Antonio Y yo soy Martín Y me dijo ¿Y qué? ¿Qué hacen aquí? Nosotros pues venimos a hacer servicio militar ¿Quién los dejó pasar? Y yo así como No, pues venimos Y hay unas personas que estuvieron en el camión de Guzmán A ver, vénganse para acá Y ya nos De entrada nos revisó la mochila Nos Nos pusieron aparados ahí en Afuerita de los De los dormitorios Y nosotros así como ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hicimos, güey? No, pues no sé, güey Y ya que no se lo va a tomar A ver sus identificaciones Y fun Y sacó una lista Y empezó a ver nuestros nombres Con nuestras cines Ta, 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 ta Ustedes no son No pertenecen aquí a los soldados Le dice No, venimos al servicio militar Chingada madre ¿Por qué se pasaron? ¿Por qué nos esperan afuera? Es que la verdad, mire Yo no tengo muchos nombres Yo vengo de Tijuana Y mi amigo Bueno, el muchacho Se llama Martín Me dice No, pues es que Yo tampoco sé Me subió el primer camión Me vine para acá Porque no quería ir a tarde Porque a lo que sé Ustedes son muy estrictos Sí, somos muy estrictos Nos empezó a gritonearnos Y costa de los que nos íbamos a morir Y que nos pone a hacer Cien lagartijas afuera Afuera Pero se cuenta Que ahí en la explanada Onde está la bandera Hay pura gravilla Pero esa gravilla es delgadita Y nos dijo Quiero que haga veinte Y ahí nos pone el güey Veinte como pude Con la lengua de fuera Como perro Veinte con los puños Ah, sí Con los puños Ay, Dios mío ¿Tienen frío? No Y el otro Sí Pues todos nos quiten De las chamarras No Y haciendo un pinche frillazazo Y ahí nos tenía castigados Luego nos paró Ahí al lado de la bandera Así Viéndola de frente Pero si Haz de cuenta que un ángulo No se quiere sin bajarla Pum Y ahí nos tenía como mensos Hasta que llegaron A las siete de la mañana Y yo como que el bate Y yo con su café Me dijo Ya, vayanse ya a la salida Y ahorita los meten Y yo dije Váyanse a la prendada No, pues ni pedo Y empezaron a decir Sección A De los que apeiden De la A A la B Y yo Pues voy en la sección B A apeiden Con la C, castillo Y empiezan a tirar la lista Ta, ta, ta Y en la B Y en la B no estoy Ta, 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 ta Y yo, chingados Y yo, chingados Y acá en la A gritando Castillo se peda Antonio Y yo Acá ¿Qué chingados es allá? ¿O qué? Y yo Y ya no Otra vez me cagotean Y me regresaron a la fila De la De la De la Pues resulta que Como no hubo tantos Creo que eran como 30 Y como no había tantos Con la A y con la B Pues metieron de la C Pues ay yo Qué chingados Y yo esa verdad Pues resulta que no Ya íbamos No pa' dentro Y pues ya iba tibiecito Ya yo ya De la pinche Ejercice que me pusieron Estos güeyes Y pues ya Nos pasan Y nos preguntan Nuestro nombre Que como nos llamamos Tipo de sangre La mitad estaba botando Ah Nos metieron otra vez A los A los ¿Cómo se llama? A los vestidores En los que estábamos Nos volvieron a meter Y ya todos parados ¿Cómo te llamas? Fum Fulano Fum Nos empezaron a hacer un chequeo Así como de rutina Pero antes Encuélrense todos En calzones los queremos Gracias a Dios Siempre uso boxer negro Y ese día iba con mi boxercito negro Bonito Porque me había bañado Imagínate No me hubiera bañado Hay un compa Que ahorita Desafortunadamente anda muy mal Me tocó verlo La vez que fui a Ciudad Usman Este Me tocó verlo Que si realmente anda muy mal Le anda pegando mucho el alcohol Antes él era policía No voy a decir su nombre Pero sí hizo fuego Le decíamos el chente al güey Porque el güey llegó con unas patillotas Así como de Vicente Fernández En sus buenos tiempos No pues que el chente El chente Para todo era el chente El güey no traía las uñas De las manos De los pies pintadas Y ese güey empezó Luego luego a catarrar conmigo Me decía ¿Qué güey? ¿Qué pasó? Pero yo así cagado Ya me habían Gritoneado Me habían Me habían Dicho hasta lo que me iban a morir Me habían dicho Que me iban a regresar a mi casa Y que hasta el próximo año volviera Me habían puesto a hacer ejercicio Y no De la fregada Y me dice el vato Me dice Eh güey ¿Qué? Me dice ¿Qué? ¿Tú no te pintas las uñas? Le digo No Es que güey Traigo de las manos Y las pies pintadas Y el güey Ya todos encuerados En ese tiempo No estaba gordito Así que sí tenía mi abdomen Delgadito Bueno No es gran Planito No lo tengo Bolonchito Qué bonito Pero bueno Y ahí nos tienen Ahí Pues nos encueraron Nos hicieron el El golpe de las rodillas Yo tenía Irán Yo tenía la esperanza Gente Porque yo me lastimaba Las rodillas Y la verdad Si las tengo Así como que a veces Me truena A veces no El cartílago Bueno jala Bueno el de pomedrón Me ayuda Pero esa es otra historia ¿No? Y pues yo tenía Yo le iba a decir Al médico No Pero ahorita sí me denle Un chingo de las rodillas Chalala Chalala Para que me dieran ¿Sabes qué? Pues ahorita te vamos a hacer una prueba Si no jalas Órale Te damos de alta Para que te fueras En fin Pues no Me pusieron a hacer El servicio militar Me pusieron a marchar En fin Nos encueraron Nos empezamos a burlar De unos güey Un güey trae unos calzones rosas Otro güey Tenía tres personas Neta Tenía tres personas Tenía un persona acá abajo Este Un güey Tenía un afro Unos güey Traean este ¿Cómo se llaman? Calzones normales Así como De bañi Como traje de baño Calzón normal No era boxer Nos traían calzón así Unos perringuías Por allá Unos pinches No sé qué por allá Unos bien algones Unos Y como yo Planos de adelante Perdón Planos de atrás Un natal Un güey Con los calzones rotos Rositas No Era un pinche burladero De todos Y ya pues Mi compa El chente Que ojalá Pronto agarre el pedo Pues ya no se sitió Tan agüita Dijo Eh Yo trae las niñas Las pies pintadas Perdón Es que acabo de comer Nos llega un sargento Y dice Ya esas pinches mariconadas ¿Qué? Te me las despintas ahorita Y no Pues el vato No Pues cómo me las despinto Pues a mí me valen madres ¿Cómo te las vas a despintar? Ve al baño Oh pues dice el vato Que agarró una fibra Que estaba ahí Como para limpiar este Como para quitar la Lo de los zapatos Que pisan Así como para quitar los chicles Y eso ya que los soldados Tienen que estar bien clean Pues el güey Como pudo Se quitar las pinches uñas Y ay Bien cagoteados todos Pues resulta y resalta Que ahora Nos revisan a todos Y nos avientan para afuera Pero A uno Yo si me alcancé a cambiar rápido Dije Pues la neta Yo si me cambié Pero otros no se cambiaron rápido O sea Porque entramos a la sección A Después de atrás Venía la sección B Y ahora Muchos salieron así En calzones Y los demás Se nos quedaban No mames Esos güeyes En calzones Yo iba con ropa Gracias a Dios Nomás no traía la chamarra Y la mochila Porque las tenías que dejar afuera Este burlán No mames Esos güeyes Salían bien coladas Pinches patas Tienen que sacar la chingada Y otros salimos con ropa Y chaval Pues la bendición de Dios Gracias mi Dios Nos dicen Váyanse al casino Al comedor Para que desayunen Porque el gobierno Nada más nos da 14 pesos Por cada cabrón Y nosotros les vamos a dar Un desayuno bueno Lo que les den No lloren Danle gracias a Dios Y al país Por lo que van a desayunar Chalala Pues resulta que Ahí vamos Nosotros Pues que nos van a dar No pues con que nos den Una torta Y una coquita No no Pues que no Dicen que el desayuno Está bien feo Que el desayuno Está bien culero Y que no se que Y yo traía hambre Porque no me he chingado Unas barritas Ahí una central caminera Unas barritas Pero pues el ejercicio El estrés El sube El baja Y todo La encuerada Pues ya se me había bajado La comida Y ya No resulta Pues que ya vamos Y nos forman Polanos O tanos Castillo Y así Y ahí vamos pasando Nos dan una charola Y un vato Nos da un vasito Y un güey Nos da Nos da una servilleta Así vamos Pues Nos echaron unos frijolitos Así de la olla Trian tosini Y jamón Me acuerdo Nos echaron Dos tortitas Así de En sal De De papa Con carne Dos tortitas De papa con carne En salsita verde Nos dieron Dos pan dulces A nosotros Un yogur O un yakul Tú puedes escoger Yogur o yakul Y nos daban Una naranja O una manzana Yo no como manzana Porque me da mucha hambre Y agarré mi naranja Pum Y nos ponían Una Una jarrita De atole O maicena Rebajada Y una de café En ese tiempo Si tomaba café Pues dije Ah cabrón Por dieciséis pesos Wey Y la neta Yo si vuelvo Pues agarra los frijoles Neta gente Unos pinches frijoles Bien buenos La tortita era Nosotros Ah bien Calientito gente Mmm Comiendo Mmm Bien a gusto El panecito calientito El atolito Bien rico Nos daban nada más De quince a veinte minutos No recuerdo la verdad Panecito No se que La frutita Yo agarré yakul Porque monstrual yakul No bien rico Dije Ah su pinche madre Todo hacer todos los domingos Y ya llegaron Tenemos que agarrar Otras cosas Y llevarlas No puedes dejar nada No puedes dejar nada En el plato Lo único que te puedes llevar Es el yogurt Y la fruta De ahí en fuera No puedes dejar nada Lo que te pongan Me lo tienes que tragar A huevo Porque había gente Que así la cagoteaban Porque no dejaban O porque no se lo comían Y si no Te comían lo que te daban Te ponían a dar vueltas Que porque Ya los soldados de verdad Los que Los soldados que Que como se llama Que entrenaron Y que son cocineros Estaban trabajando Para que tu comieras El chiste que te cagoteaban No Vimos bien a gusto Bien comiditos Nos dejaron cotorrear El primer día Dejaron cotorrear Un sargento Un sargento primero No cuando se le da Un sargento primero Un sargento segundo Nos dio un tour Por las instalaciones Vimos una cancha de fútbol Bien perra Vimos unas cosas Donde había esto Donde estaba el otro Mientras se nos bajaba la comida Todo tranquilo Ahí wey Ya se me alargó el video Pero pues El chiste es nomás Contarle una anécdota Ya después le contaré Las buenas Unas pedotas Pero bueno Y ya No pues ya Vamos viendo Que un wey Se lo van llevando Ya del final Del final Ya de De la última sección De la De la De la XYZ Yo pedido Cepeda Con Z Pero gracias a Dios Me tocó Lo hacer al principio Y con mi primero Un wey Se rompió un diente Para agarrar los frijoles Y morderlos así Porque estaban muy buenos Y se chingó un diente Pues se lo llevaron A la enfermería Le arreglaron el diente Ya la fruta fea Los yogures Ya todos jodidos El pan El pan ya estaba frío Todo estaba Casi casi todo Estaba frío Menos lo que eran Los pejolitos Y la Y las tortitas Pero eso sí Ahí les tocaban Piedras No la verdad gente Era un gustazo Ser de los primeros Y la verdad fue Para mí en lo personal Fue algo muy bonito Para hacer mi servicio militar Si no estás por hacer Tu servicio militar Te invito a que lo hagas Porque es una experiencia Muy bonita Te enseñan A hacer muchas cosas En ese tiempo Agarré condición En ese tiempo Tuve cuadritos En mi estómago Porque si nos metieron Unas chingas Me castigaban A cada rato Me Me detuvieron Tres veces Detención Es que te ponen Que te dejan Horas extras De que termine El servicio militar Y te dejan Unas horas extras Castigado Ya sea Te ponen a barrer O te ponen Frente a la bandera En pleno solazo O lluvia No se importa Pero tú te quedas ahí Fin Este Pues mi primer día Fue un desmadre No quería volver Pero volví por Por los frijolitos Prácticamente Y porque me empezó A gustar Estuvieron así Así de convencerme Para enlistarme En el ejército Pero pelaron La verdad La vida Fue esta más chida Y así Es una historia Muy larga Casi de 20 minutos Pero espero Les guste gente Este Hay más historias Este es nada más El intro De mis aventuras En el servicio militar nacional Este De mi parte Ahorita sería todo Ya saben Mi nombre es Tony Castillo Hija No olvides que tu papi te ama Mi parte Sería todo Bye